muy buenas gente soy tortuga7 846 aquí estamos con un nuevo vídeo hoy con un nuevo juego la verdad que hoy he decidido cambiar un poquito de tensión la atención de rainbow six por la atención de miedo si se quiere o no depende como sea por lo que conozco por lo que por lo que he visto de este juego es de miedo o un poco un poco de miedo vamos a ver qué tal ya he configurado todo lo que tenía que configurar o sea que sin más vamos a arrancar la verdad que me tiene bastante intrigado vale esto no sé si es cinemática o qué vale esto lo tenemos que tener muy claro creo lo que acaban de poner que todas las acciones que hagamos van a condicionar el juego o lo van a cambiar de alguna forma bueno no nos acaba de decir que depende de las depende las como es la adicción que tengamos nuestro juego va a ser de una u otra forma ya veo demasiada responsabilidad vale dios mío no me puedo creer que lo hayas hecho chicos nos parece que esto es un poquito ah venga se lo merece ni que fuese culpa suya haberse enamorado de van a llevar tiempo metiéndole fichas solo quiero proteger a em aunque sea delegado de clase no es de uso público mike es mío no soy el hombre de nadie lo que tú digas querido si tracks no 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 y porque eso es que no vamos a ver ¿Mike? Soy Hannah. Hannah. ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. ¿Qué es lo que se llama? Vale. Empezamos el juego. Creo que no, que no lo he dicho. Pero el juego se llama Until Dawn. O Dawn. No sé bien cómo se pronuncia. Pero... Por lo que acabo de ver, es la típica... La típica película de miedo. Donde alguien va a morir. O va a pasar algo extraño. Creo que ya estamos... Sí. Ya podemos encontrar al personaje este. La cámara se ve un pelín extraño. No sé por qué no me deja acercarla más. Ahí hay algo como que brilla. ¿Qué? ¿Vale? vale, vale, estas son las características de Beth que no sé vocalizar supuestamente sincera bueno, sincera te muestra rasgos del personaje mejor dicho sinceridad, caridad gracia, valentía romanticismo, curiosidad más o menos la gracia y el romanticismo va bien bueno, esto creo que no nos interesa aquí hay como unas pistas nada vamos a volver vale, parece que este hombre se ha pimplado hermanito, nos has vuelto a superar a todos vale, se ha pimplado una botella de de whisky o no sé lo que es eso a este no sé qué le pasa a este me parece que con este no se puede interactuar lo que se ve que brillaba ahí atrás era eso no, hay otra cosa más ahí al final aquí, aquí, aquí lo mismo antes está buenísima con esa ropa pero seguro que estás todavía más buena sin ella ve a la habitación a las dos besos madre mía y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana recibí tu mi amiga, a verte puede que tengamos que ir poco a poco ya sabes enrollarnos y luego ver qué pasa oh, joder, sí Dios mío se está quitando la camiseta qué cabrones lo siento Hanna se nos ha ido de las bases pero una broma tonta sois todos unos idiotas ¿lo sabíais? Hanna la verdad que es un poquito cabrón ¿no? eh, despertaba ellos eh, despertaba ellos solo estábamos de coña a vez no iba en serio sois idiotas Hanna Hanna ¿qué crees? ¿que deberíamos seguirla? me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? joder creo que estamos tomando las decisiones adecuadas antes antes podíamos haber despertado a Josh no lo hemos hecho porque está muy borracho ese tío no va a hacer nada voy a bajar el volumen que me va a dar el verloco eh si, las huesas, ¿no? ah, que eran de animales coño joder mierda joder joder hanna ¿dónde estás? hanna vale vale no sé si estoy ¿estoy yendo en la dirección adecuada o qué? joder 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 si, si vamos a ir lo más rápido posible es que no sé ¿hacia dónde tengo que ir? ¿hacia dónde tengo que ir? hola va, 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 va no sé la verdad que la cámara se ve muy mal no es el típico juego en primera persona me está contando que es eso a ver estoy casi ¿qué ha pasado? soy una idiota soy tonta ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Hana! oh, ya te lo manda ¡oh, Dios mío! no ¡no! 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 ¡Joder! ¡no! ¡Aguanta! ¡Cao! ¡no! ¡no me hagas a nada, eh! ¡Aguanta! ¡no me hagas a nada, eh! ¡Iconia! ¡No! 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 Normal. Bueno, normal después de lo que... Pero, ¿qué mal si con la lista? Antes de comenzar, quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones. Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes y no debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien, te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas. Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Vale, vamos a agarrar la tarjeta. Esto es una casa con espantapájaros, ¿no? Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda con sinceridad. Una es más feliz o la otra me inquieta. No tengo ni bajorera idea de lo que debería hacer. Me inquieta. Bien, la sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Espantapájaros, ¿no? Espantapájaros, ¿no? Ya veo, ya veo. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana, por ejemplo. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Me guiaría. Pido perdón por la sirena que se escucha de fondo. Una semana que divide la calma de la soledad y la tristeza del aislamiento. Quizás podríamos explorarlo en el futuro. ¿Nos hemos quedado sin tiempo? Por hoy. Hasta la próxima vez. Opino que deberías intentar rodearte de amigos en un lugar en el que te sientas a salvo. ¿Qué freaky? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice el juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Este fue el. Como el. La introducción al juego, creo. nos han comunicado de alguna forma que todas las decisiones o nos han dicho que todas las decisiones que tomemos van a variar en el juego yo calculo que bueno algún personaje vivirá otro no calculo que los finales van a ser diferentes no tengo ni idea cuántos finales puede llegar a tener pero ni bien empezar creo que hemos ya matado a dos personajes no sé si estaba bien o estaba mal pero yo creo que era la decisión adecuada no nos íbamos a agarrar a un desconocido aparte que no sabemos quién era o qué nos quería hacer a lo mejor era uno de estos cabrones de los amigos disfrazados pero no creo vale, yo creo que hasta aquí el primer capítulo de introducción al juego creo que está muy bien voy a esperar a que se termine esto que es la presentación creo no es nada más nada hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington no esperen que os así esperen, esperen, esperen gracias por invitarme a ofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington las gemelas que continúan desaparecidas hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve un responsable oficialmente no hay cierto individuo al que consideramos sospechoso pero ahora se encuentra en paradero desconocido tiene una historia interesante con la familia Washington les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción pues el terreno era sagrado para sus ancestros ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿podría esconderse ahí? mis agentes han examinado el área pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto ese monte parece atraer las tragedias más de lo que cree, Marty gracias por venir, Annie esta noche nuestros pensamientos están con los Washington en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington buenas, amigos y seguidores vale, volvamos a empezar vale hola, saludos, amigos y seguidores ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año para empezar debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood vale dejadme tratar ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar será rápido sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto y además sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca que nunca olvidaremos en en honor de Hannah y Beth y bueno en fin venga vamos a festejar como estrellas del porno vale y a disfrutar de un viaje inolvidable ¿de acuerdo? no sí bueno yo creo que ahora sí aquí lo voy a dejar porque para no cortar la historia o la introducción hacia el juego gente como digo siempre si les ha gustado compartir y dar like me gustaría mucho que nos apoyaran al juego si es que les gusta y si no pues nada como digo siempre hasta la próxima chau chau